Música Los orígenes de este proyecto que tenemos entre manos se remontan al año 2009. Quizá en 2008 ya empezamos a plantear todos los participantes de Zona Ciencia que podíamos hacer algo interesante, pero no fue hasta 2009 cuando dijimos nos sentamos, hablamos y planteamos un proyecto que sea interesante. Ese proyecto no era ni más ni menos que empezar a acercarnos a lo que era el espacio y lo hicimos a través del método más sencillo, no por ello deja de ser complicado como es un globo sonda. Creamos un grupo de trabajo, el cual se llama Proyecto Edalus, en el cual estamos integrados frente tanto de robótica como de astronomía como en realidad de toda la zona ciencia de Campus Party y hemos trabajado duramente cada uno en su especialidad, unos en estructura, otros en electrónica, para desarrollar componentes que puedan sobrevivir a ese ambiente en el cual nos vamos a sumergir, como es esa zona de la estratosfera, también conocida por algunos como el espacio del cano, ya que las condiciones son más parecidas quizá realmente a lo que es el espacio que a lo que hay en la superficie de la Tierra. Estamos en una zona bastante complicada para la maquinaria. Los objetivos que nos hemos planteado con Proyecto Edalus sobre todo son crear una tecnología o aprovechar la tecnología existente para conseguir acceder un poco a la tecnología aeroespacial. Estamos ahí, como ya digo, estamos entre medias entre lo que es el espacio y lo que es el vuelo en sí. Vamos a trabajar con tecnología que de hecho se ha utilizado algunas veces en el campo aeroespacial, como por ejemplo las mantas térmicas, que se han llegado a usar incluso sobre la superficie de la Luna. Otro tipo de tecnologías que también han sido aprovechadas allá arriba se vuelven a usar aquí. E incluso darle aplicación a tecnologías de aquí, de andar por casa, para lanzarlas allá arriba y ver qué tal se comportan. La idea es trabajar en tecnología que pueda funcionar allá arriba y desarrollar sistemas que, quién sabe, a lo mejor algún día nos permitan llegar no solamente a lo que sería esa playa, que sería la estratosfera, esa zona intermedia entre lo que es el mar, que es el espacio, y la Tierra. Estamos seguros de que si seguimos trabajando en ese sentido vamos a conseguir una tecnología mucho más barata, más eficiente, más económica y que nos permita quizá alcanzar nuestro sueño, que es llegar al espacio de una manera económica y eficiente. Aunque hemos hecho la mayoría de lanzamientos que se han realizado durante Campus Party, también tenemos que reconocer que ha habido instituciones que se han interesado por el proyecto realizado y le han querido dar un uso científico. En ese sentido, por ejemplo, la Universidad Complutense ha sido muy activa con nosotros a la hora de plantear varios retos. Ellos tienen un campo de investigación en el tema de astrofísica bastante potente respecto a lo que es la contaminación lumínica. O, por ejemplo, también hace muy poquitos días estábamos lanzando una sonda para las dracónidas, una lluvia de estrellas que tuvo un pico muy espectacular hace tan solo unos días, en octubre. Entonces, los objetivos científicos es una realidad, ya los tenemos, estamos trabajando en desarrollar aplicaciones que tengan un uso real, por ejemplo, medir la contaminación lumínica y ver qué medidas se pueden tomar contra ellas. O, por ejemplo, en el caso de las dracónidas, mejorar los sistemas de predicción de esta lluvia de estrellas y saber si pueden realmente llegar a afectar tanto a las constelaciones de satélites que tenemos sobre nuestras cabezas, como también a predecir estos fenómenos y saber realmente cómo nos pueden afectar, cómo pueden afectar a nosotros, tanto a nivel de astronomía como quizá a nivel de las personas que simplemente tengan un interés en el tema. Hasta el momento, el proyecto de Aedalus lleva en total cuatro misiones realizadas, dos el año pasado, 2010, y dos este año, en el 2011, y las cuatro han sido realizadas con éxito, tanto el lanzamiento, la toma de datos y el aterrizaje. Ahora, en Campus Party Milenio, en Granada, vamos a realizar el quinto lanzamiento y este lanzamiento va a servir un poquito para probar nuevas tecnologías. Hemos probado cosas que han funcionado, otras cosas que no han funcionado y ahora vamos a coger las cosas que han funcionado y vamos a hacerlas un poquito mejor. Vamos a poder enviar comandos al globo sonda, vamos a poder cambiar cosas en la marcha, todos los datos que se nos envíen los vamos a poder recibir en directo en nuestros ordenadores y además los vamos a poder ver a través de Internet. Y bueno, en principio lo que queremos es probar nuevas tecnologías en este lanzamiento para que en futuros lanzamientos que podamos hacer, tanto por motivos publicitarios como para tomas de fotografías aéreas u otras observaciones científicas que nos proponga cualquier organismo o institución, pues estar preparados para poder realizar ese tipo de vuelos. Bueno, pues en este lanzamiento que vamos a hacer desde la provincia de Jaén, lo que conseguiremos es, vamos a intentar enviar un globo sonda que llegue de nuevo otra vez sobre la estratosfera, a unos 30 kilómetros de altura. Vais a ver luego dentro de un momento en directo un globo que pesa 2 kilos y va a tener un tamaño aproximadamente de 3 o 4 metros, debajo va a estar colgando un paracaídas y debajo del paracaídas vamos a llevar esta caja que tenéis aquí detrás con todos los instrumentos, cámaras de fotos, cámaras de vídeos, sensores de temperatura, presión, humedad y las antenas para conseguir que todos los datos o parte de ellos, por lo menos los más importantes, nos lleguen en directo hasta nuestros ordenadores y que se vean a través de Internet y cuando recojamos la sonda un par de horas o tres después, si tenemos suerte, pues podamos coger todas las memorias y analizar ya todos los datos durante la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!